Muy bien, aquí tenemos el estéreo modelo 7012B Es una edición especial de la fábrica Chenzhen Bestry Podríamos ver similar el menú La única diferencia que vemos es que la pantalla viene un poco más plana Trae menos espacio Ahorita vamos a colocar aquí a su lado Uno de los estéreos Aquí está Podemos ver la pantalla, la pantalla es casi al ras Es muy poco el espacio que tenemos A diferencia del otro El otro si es un poquito más el margen o el marco que tiene lateral Este es el modelo 7018 Que ya han visto muchos Podemos ver similar, hay muchas similitudes Las conexiones son las mismas Trabaja con el mismo arnés Cambia un poquito el botón, es más pequeño En sí, es muy similar al 7018B Muy bien, vamos a hacer las pruebas Pues en este caso Es colocar la memoria Con la que siempre Realizamos las pruebas Ahí vienen videos en MKV La prueba se hace con cuatro bocinas automotrices De cuatro ohms La calidad y la febrera es muy buena Similar al del 7018B Vamos a utilizar el Explorer Películas Siempre utilizamos esta La de A3 Total Transilvania Vamos a adelantarlo Ya habíamos mostrado unos detalles Con algunos estereos clones Que a la hora de hacer esto Se congelaban Lo que sí notamos es que este trae un poco de mejor calidad de audio En cuanto a potencia Eso que se debe El procesador de audio de este es uno anterior Al que trae el 7018B Entonces el 7018B Trae un procesador de audio Que respeta Si el archivo es en 5.1 Baja la calidad O baja el volumen Lo ajusta Porque Espera la salida 5.1 Sin embargo Pues solamente tenemos El sonido 2.0 Que es izquierda y derecha Pero Respecto al codec 5.1 Este El codec Lo que hace es Compatibilizar lo estéreo Por eso tiene un mejor volumen No va a venir Ay no te apachurres Baby se está con ella En eso tenemos esa diferencia Que es un poquito mejor la La calidad No la calidad La potencia del audio Tenemos función de auxiliar Función de auxiliar 2 Auxiliar 1 Se refiere a Mostrándolo aquí A la entrada de video Tenemos una entrada de video Una entrada de video Para un TV tuner Tenemos la entrada Para la cámara reversa Y dos salidas Para pantallas El auxiliar 1 Se refiere a A la entrada de video El auxiliar 2 Es para el Conector 3 radio FM Regresamos a la película Y para el bluetooth Tenemos que seleccionarlo Desde el menú principal Aquí está el bluetooth Ahorita vamos a hacer una prueba Con lo que es el bluetooth Y la función de mirroring Muy bien Para la función de bluetooth Vamos a utilizar un celular Samsung Lo que hay que hacer es Habilitarlo Darlo de alta al dispositivo Como cualquiera Aquí nos aparece Carbete Le damos vincular Y nos aparece aquí Esto nos va a servir Para escuchar música Y hacer o recibir llamadas Ahorita vamos a hacer Desde este panel Podemos cambiar las pistas Ya sea de youtube Las de spotify O las que tengamos En la memoria Internet en el celular Para lo que es La opción de mirroring Pues solamente es usar El cable de datos Del celular Ya que eso es lo que Nos va a ayudar A tener la El clon de la pantalla Vamos a usar El cable de mini usb De este celular Lo conectamos Como si lo fuéramos A cargar El estereo Lo detecta Nos pide hacer unos pasos Los pasos son Ir a la opción De desarrollador Y después Habilitar la depuración Del usb Una vez que lo hacemos Esto tiene que ser Previamente A la conexión Del celular Al darle a aceptar Ya tenemos El control Del móvil En el estereo Ahí estamos viendo El video Y estamos escuchando El video solamente Se transmite por el cable De usb Siempre tiene que estar Conectado Y el audio Es por el bluetooth Mirror link Es la función De tener un enlace espejo Con nuestro celular En android Funciona con el táctil Con control del celular En ios O en iphone No Podemos salirnos Del menú Y que es lo que Podemos utilizar Las aplicaciones Del celular Podemos abrir El navegador Desde aquí Recomiendo tener La pantalla En rotación automática Para que se acomode Esta es la función De mirror link Y son las funciones Que nos ofrece Este estéreo Nos ofrece también La detección De cámara de reverso En este caso No la tenemos instalada Si llegáramos Si la tuviéramos Instalada Pues Lo único que sería Era Poner nuestra reversa Y entra La opción de cámara Ahí me dice No señal Porque no la tenemos Instalada Quitamos nuestra reversa Y regresa A las actividades Que estaba realizando Estas son las funciones Básicas del estéreo 72B Es una edición especial Que sacó Bestry Para este año Al igual que el año pasado Sacó la 7010 Plus Esta salió Acaba de llegar Son los primeros Que entran al país Así que Es todo lo que Podemos mostrarle Vamos a Hacer algo extra Algo que no estaba Planeado Debido a que no contábamos Con El pequeño disco duro Que ha salido En varios videos Para las pruebas Aquí pues vamos a A ver si Ya trae el nuevo Firmware El nuevo Firmware Es el que soporta Los discos De De un terabyte Ya como mencionamos En otro video A veces no lo soporta Por el firmware Y dos Por el sistema De Que trae De Distribución Eléctrica Al parecer Esta versión No trae Ese soporte Pero si trae El soporte Para las memorias De 32 y 64 Gigabytes Si aquí no Esta versión Es Igual que La que salió En el 2018 Entonces Aquí no nos va A soportar Y Vamos a ver Que fusible Trae Trae el fusible De 10 Amperes Entonces Si trae El El circuito Original Solamente fue Una Fabricación Nueva Pero No va a soportar Los discos Externos Debido a que Trae el MOSFET Anterior El MOSFET Que solamente Es para La capacidad Del estéreo Entonces Las funciones Están limitadas A diferencia Del 7018B Este no Soporta El disco Duro Externo Bueno Estas son las funciones Principales Y lo más relevante De este pequeño Estéreo El cual Está muy accesible Y como siempre Recomendamos Pues ver Es difícil En este tipo Ya De Estéreos Ver las opciones De Diferencia A Como lo podemos hacer Con el 7018B Aquí tenemos Una fecha De fabricación El firmware Es el del 7 De marzo Del 2019 Es el último Firmware Que sacaron Para este Tipo de Estéreos 7012B Entonces Vamos a Encontrar Esas diferencias No es posible Actualizarlo Recuerden No es recomendable Actualizar el firmware Porque Quedarían servibles Este estadio Entonces ya Después de esto Que mostramos Ya ustedes Toman su decisión De De compra Si lo quieren adquirir Si lo quieren buscar Y si les conviene Yo recomiendo El 7018 Pero pues También está esta opción Gracias por ver el video Gracias por ver el video